La Feria Internacional del Libro de Oaxaca celebrará 40 años y para esta edición sus actividades serán a través de sus redes. De manera particular le han puesto atención a las actividades para el público entre 0 y 12 años de edad. No fue solamente la programación que teníamos pensada para realizarla de manera presencial a lo virtual, sino ir retomando, por ejemplo con las talleristas, esta actividad, cómo la podemos llevar a lo virtual y entonces reinventar esa actividad o de plano decir, esta es imposible llevar. Las más de 60 actividades para el público infantil se dividen en tres apartados, BBTK, filo chamacos y talleres. El 90% de la programación de BBTK son eventos cerrados, esto para que el tallerista logre con la ayuda del cuidador del niño una verdadera comunicación a distancia. La programación infantil, y hablo específicamente de las actividades con y para primera infancia, de lo que se trata es de poder encontrarnos en esta virtualidad con las familias que tienen niñas y niños, pequeños, y con quienes mediamos estas relaciones entre libros y lecturas. Entonces por eso hay talleristas de Oaxaca en su mayoría, pero también de otras ciudades de la República, que también tienen claro estos encuentros afectivos alrededor del libro. En filo chamacos se realizarán talleres lúdicos, charlas y mesas interactivas. Y en talleres filo se ha preparado, además de actividades virtuales, la posibilidad de hacer un teatro de papel con el material que se les entregue en la puerta de sus casas. Hay una ruta en la que saldrán las y los talleristas con un kit de material que las niñas y niños podrán realizar en casa, los talleres que estaban pensados para tener en la filo. Y además eso a mí me parece muy, muy importante porque, bueno, además en todo el país, pero sobre todo en Oaxaca, pues no todas las niñas y niños tienen acceso al Internet y a estos eventos, que por mucho que estemos pensando que sea la mejor experiencia, pues no todas y todos tienen acceso a ellas. Y entonces es importante no olvidarnos de ellos y por eso el grupo de talleristas saldrá a recorrer algunas rutas de aquí, del Valle de Oaxaca. La Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que se realizará del 17 al 30 de octubre, además contempla un homenaje a Antonio Malpica. Para conocer las actividades a detalle de la programación infantil y juvenil, puede consultar la página de la feria. Todas las actividades son gratuitas, incluidos los talleres presenciales que se darán en Oaxaca. Noticias 22, Alberto Aranda.